Porque pienso que si estén en otro partido va a ser muy contraproducente porque físicamente los holandeses son más fuertes que ellos. Mayor poder de recuperación y comienza para cortir la prórroga. Comienza la prórroga. Darón es lo más natural. No hay prórroga para darones. Siempre en su mejor momento. Y aquí está Holanda manejando balón. Ingresando ya en terreno argentino. Enviando con fuerza y cortando también con fuerza la defensa de Argentina sobre Kempes. En el círculo central, Kempes intenta enviar sobre Hoxeman. El balón no pudo llegar hasta él directamente afuera de banda. Un fuera de banda que se saca muy rápidamente. Y se va a hacer sobre Pasarela. La Rosa. Este es el que recibe. La Rosa tiene junto a él a Hoxeman. Sigue todavía la Rosa con la pelota. Va a recibir Hoxeman. Resbala Hoxeman. No puede recibir finalmente la pelota. Y va a despejar el conjunto holandés. Rápido. Pero renuevo. Recibe allí. Muy bien en Pasarela. Junto a Luque. Va a bajar el balón hacia adelante. Momento que no es ese peligro. Finalmente se deshace cuando tenía buena oportunidad Kempes de haber recogido el balón. Ahí está Juan Dohan. Como siempre en todas partes. Cambia el sentido del juego. Lo va a hacer sobre la aparcación de René, que es el que va a recibir. Ahí es muy adelantado. El que está ahora Kroll. Intenta enviar. Y recibe bien René. René. Muy dentro ya de terreno argentino. Envía la pelota. Atención. Intentaba recoger Recep Briggs. Y falta que el árbitro en un momento había durado. Pero finalmente se lo ha pitado. Kempes enviando con mucha fuerza. Pero ya estaba fuera de juego. Efectivamente Bertoni. Y así ya lo ha pitado el árbitro. El señor Barreto que levanta el gol. Señalando al fin una infracción. En ataque del equipo argentino. El capitán Kroll. Capitán holandés. Dos minutos. Y atención que ambos contendientes tienen que enfrentarse a la prórroga con las dos sustituciones realizadas. Nalinga por Reb. Y Zubier por Jansen. En el equipo holandés. La Rosa por Arviles. Koseban por Ortiz. En el equipo argentino. Saque de banda favorable a la selección holandesa. Dentro del terreno argentino. Y juega bien Holanda. Y se centra el balón rápido. Atención al cabezazo. Y se intentaba Resenbri. Y René también había tenido una buena oportunidad. Resenbri. El balón pide a Portuginier. El autor del gol holandés. Que juega la pelota. Portuginier. Con el número dos en la espalda. Va a centrar. Centra así. Largo directamente a Fillon. Sin peligro. Bloca la pelota. Y saca de nuevo. Y lo hace sobre Kempes. Kempes junto a Nesken. Nesken y Han. Y por último el balón para Nesken. Entra con mucha fuerza. Kempes. Fuera de banda. Fuera de banda. Favorable al equipo holandés. Y hay que aquí está Flaco Menotti. Gritando desesperadamente. Y hay que significar una vez más. La tremenda, la exiguita deportividad. Dentro del tono grisáceo. En este aspecto deportivo. Que están sosteniendo en este duelo. Mario Kempes y Johan Miske. Ahora sí. Ahora sí que el público comienza a gritar. Argentina, Argentina, Argentina. Ahora sí que el público comienza de nuevo a animarse. Porque tiene mucho que animar a sus jugadores. Fillon saca. Danone, lo más natural. Las generaciones crecen con Yogur Danone. Especialistas en postres frescos. Ahí tuvo una oportunidad muy buena. Nesken de haber enviado adelantado a su delantero centro. Pero cortó bien la defensa argentina. Jugando Kempes. Ahí está bien situado Kempes que va a recibir. Pero también recibe un fuerte golpe. Bertoni falta. Bertoni haciendo, exagerando posiblemente la nota. La Rosa que se enfada mucho con su vier. Llega Nesken a intentar tranquilizar a la Rosa. Llega también a decirle a Luque. A atención que el árbitro está llamando a un jugador. El jugador es Bertoni el que está tendido en el suelo. Pienso que va a mostrar tarjeta. El colegiado tiene la tarjeta en la mano. Vamos a ver a quién muestra la tarjeta. Y salvo que esté intentando engañar. Las apariencias de la lesión son de lesión de consideración para Bertoni. Ya jugador del equipo español del Sevilla. Efectivamente la entrada y la pierna llega claramente. La pierna del defensor holandés llega con una rotundidad tremenda. A Bertoni que sigue extendido en el suelo. Amigos, el público aquí está expectante y mirando también el reloj. Este reloj que había mirado con ilusión a lo largo del partido normal. Y que ahora se le ha torcido. Y ahora está prácticamente en contra de él. Se levanta Bertoni. Se va a lanzar la falta. ¿Qué es más el que lo haga? Está la rosa. También está adelantado. Quempes junto a Luque, junto a Gallego. Atención al lanzamiento de la falta. Atención a la rosa que puede cabecear. No, el que cabecea fuera enviando la pelota sin peligro es Kroll junto a Portulier. Y aquí se organiza de nuevo el contraataque holandés. Adelantado está Jaringa, Relé, Resentri. Adiós, adiós. Qué entrada a Portulier de la rosa. Eso es, expulsión clara de la rosa. Pero supongo que ahí tienen al señor Górela que no muestra increíblemente, señores, ni tarjeta. La entrada que ha hecho la rosa en esta jugada ha sido evidentemente merecedora de algo grave. Bien, pues ni tan siquiera, no ya la tarjeta, sino la advertencia. De la misma forma, insisto, para que no se vea ninguna parcialidad, que también merecía el jugador holandés que entró a Bertoni la correspondiente tarjeta amarilla. No hemos tenido confirmación para cortir si le mostró al jugador holandés tarjeta amarilla o no. No hizo ademán de enseñarla, pero después la guardó. Y así están las cosas. Están las cosas en el ataque que Portulier está organizando, que está dentro ya del terreno argentino, que se va a organizar y que sí, con un avance por el lado derecho de Piyol, era Willy el que intentaba meter el pie, dio la pelota en Holguín afuera de banda, un fuera de banda muy cerca del banderín de córner, que va a sacar el propio Willy Van der Coffey. Ahora lo va a hacer, todavía no lo. Se lo pierde un poco, ahora sí hacia el centro, intentaba tocar Haringan, y por último balón, despejado sobre Kempes. Kempes, apoyado por 70.000 gargantas, actualiza ya el terreno, con destino a Borón, cae por último en una falta que el público, ustedes se pueden imaginar cómo la coge. Ahora sí creo que va a haber tarjeta amarilla. Ahora me muestra tarjeta número 2, Portulier, creo que reincidente en la acción, efectivamente merece la tarjeta amarilla a Portulier, de la misma forma que la merecerían ante los dos jugadores. Pero ahora sí hay justicia en el señor Donela, al mostrar la tarjeta amarilla a Portulier. Atención, señores, 7 minutos de la prórroga, empate a uno en el marcador, y tarjeta amarilla para el goleador holandés, Portulier. Pasadena se dispone a lanzar la falta, allá va el balón, con gran fuerza, y directo hacia John Bloch. Un tiro impresionante, fortísimo, que pasó por delante de 4 o 5 jugadores, pero John Bloch estaba perfectamente situado. Perfección, sabor, canone, lo más natural, ha sacado muy mal John Bloch, directamente afuera. Esto anima al público, ahora sí que el público se lanza hacia su Argentina, Argentina, Argentina. ¿Podemos ser buen fútbol? Creo que no, pero pateó disfrutablemente, sí. Holguín se dispone a sacar, este fuera de banda, y lo hace sobre Joseman. Corre Joseman, perseguido por Portulier, y la pelota finalmente afuera de banda. Creo que favorable a Italia, a Argentina, la Rosa ha sacado con mucha rapidez. Atención, que ha podido haber un despiste monumental en Kroll, cediendo a su guardameta John Bloch. Ocho minutos, primera parte de la prórroga, empate a uno en el marcador, goles de Kempes y Portulier, la cadena se ve en el Mundial 78. John Bloch ha sacado, círculo central, la Rosa no puede recoger la pelota, y ahora sí que se adelanta Willy, se va a meter en el área, se le ha cruzado con mucha fuerza Holguín, que se lesiona en el despeje, afuera de banda. Fuera de banda, a favor de Holanda, que se saca, no puede recoger el balón Tarantini, se envía con fuerza ahora otra vez, directamente afuera de banda, a favor de Holanda. Hay, a veces, donde la deportividad brilla por consencia, y donde vemos, por ejemplo, lesiones como esta, le había pedido disculpas, Willy Van de Gerkhoff, inicialmente a Holguín, Holguín no las afectó, y ahora sí, afecta estrechar la mano, con el jugador holandés, muy cansados los dos equipos, si antes hubo poco fútbol, ahora el fútbol ya no existe, y es un escarfeo, casi casi absurdo, en el centro del campo. Llevan, señores, 99 minutos deportivos. Y llevan muchos partidos, en pocos días, y esto lógicamente también, influye en las piernas de los jugadores. Allí está Nesquez, luchando con Gallego, y cayendo Nesquez, falta, que va a la partida al propio Nesquez. Haciéndole antes, un pequeño malabarismo, quizás para irritar un poco, al contrario, que afortunadamente, no reacciona, Willy Van de Gerkhoff, camiseta fuera, balón para atrás, dejándoselo al cañonero. Ahí está hasta cinco jugadores. Holandeses, al comienzo de la falta, intenta meter la cabeza de semilla, 300 milas, Urbier, que va a tirar, Calde sentido de juego, Toreña estaba acá, fuera de juego. La jugada ha sido perfecta por los argentinos. No del hombre que salió realmente a rematar, sino del hombre que daba, que giraba sobre la saga. Contraataque del equipo argentino, La Rosa, círculo central. La Rosa, enviado sobre Tarantini, no puede recoger el balón, Bertoni era, y por último, afuera de banda, a Cosa Argentina, se va a sacar este afuera de banda, a la altura de la media media, del equipo holandés. Es el que no, Holguín el que lo hace, atención, a la oportunidad que tiene el jugador argentino, le pide el balón La Rosa desde atrás, y por último a Corte. Efectivamente, en la duda tremenda de Holguín, por saber lo que hacía, córner, en fallo, de la faga, holandesa, el guardameta, ahí está Portugués, el capitán Kroll, y ahí está el córner. Oseman ha sacado el córner, qué oportunidad ha tenido Bertoni, ha cabeceado, pero no lo suficientemente fuerte, ante un gran susto de John Bloch, y un suspiro de esperanza, de los miles de espectadores, sobre todo de esa parte de gol, donde está situado John Bloch, se va a sacar a la fuera de banda, a favor de Holanda, muy cerca del banderín de córner, de la zona de John Bloch, pero a favor de Holanda, como decimos, cuando se está terminando ya prácticamente, esta primera parte de la prórroga, solo quedan cuatro minutos, se sigue jugando, en terreno holandés, fuera de banda, a favor de Argentina, sobre Kespé, atención a Kespé, intenta hacer un quiebro, no lo consigue, la protobaja Houssback, Houssback tampoco puede recoger el balón, y se propicia un rápido contraataque holandés, por el centro, para que intente recoger, Rastefrigue, el balón, todo lo recoge, atención a Houssback, se mete en área, va a tirar, Houssback tira, y para John Bloch, sigue Houssback no estante, en posición de ataque, ahí finalmente, balza, Houssback, ha tenido una oportunidad de oro, ha tapado muy bien John Bloch, precisamente Houssback es uno de los hombres que más enteros tiene que estar, porque saltó al terreno de juego ya, abundantemente avanzado a la segunda mitad, casi 30 minutos de juego, choque tremendo, ahora, atención que hay un jugador argentino en el suelo, Pato Fillón, intenta pacificar, vamos a ver con quién ha chocado realmente el jugador argentino, ahí está, es Tarantini, tiene otro golpe, como el que había padecido, Johan Ines, que en la cara, Pato Fillón, le está intentando explicar al señor Gonella, que ha recibido, un golpe, pide el capitán Pasarela, un poco de tranquilidad, no pudo consultarlo, la buena jugada, la buena actividad ofensiva, en un balón de oro, que le habían servido, y tres minutos, para que finalice la primera parte de la prueba, Tarantini, va a sacar, este, fuera de banda, por el círculo de esta, se está jugando, cae el duque, y falta de nuevo, para Argentina, falta que va a sacar, posiblemente, la de este Gallego, Gallego se lo pierda un poco, y se dispone, si a lanzar ahora suavemente la falta, late sobre la rosa, la rosa no puede hacer pasar el balón, un metro más hacia delante, y se roba perfectamente, el viento de nuevo, hacia la rosa, la rosa en jugada rápida, sobre el duque, que intenta recoger, no lo consigue, por último, el balón afuera de banda. El árbitro señala falta clara, en esta ocasión, del equipo holandés, vamos a ver quién es el hombre encargado, de quitar la falta, presencia masiva de jugadores italianos, Tarantini, llega al fondo para sacar, ahí está John Bloch, intentando colocar a sus hombres, seis jugadores por lo menos, habíamos contado, argentinos, en ataque, y Tarantini, Bertoni, Bertoni, José Manuel, atención al lanzamiento, no llega directamente, hacia la zona de John Bloch, y se adelanta rápidamente, Resenbrick, intentando hacer jugada, pero estaba muy fuera, de juego, y lógico, que Porturier, que está muy adelantado, casi cinco, seis metros, no puede hacer nada, porque la falta ha sido lógica, se va a sacar, este fuera, pasarela, es el que lo hace, rápido, sobre la embarcación, de Bertoni, Bertoni recibe la pelota, está por el centro, envía a Kempes, que se genera en el guía, y ha leído a su, con el correo, gol de Kempes, gol de Kempes, gol argentino, gol de Kempes, un minuto para el prórroga, atención al gol, de Mario Kempes, que le puede dar a Argentina, el título de campeón del mundo, y a Mario Kempes, el título de máximo goleador, de este campeonato del mundo, ahí está la repetición, en cámara lenta, ahí está la habilidad, de Mario Kempes, inicialmente, y en la torcida final, y definitiva, con dos jugadores, gol argentino, medio minuto, para que se venice la clara, Argentina 2, Holanda 1, imposible poder, reflejar con palabras, lo que está pasando, ahora mismo, en el campo de River de Grey, es todo el público, puesto en pie, con miles y miles de banderas, es un favor, irregarrable, es algo, que hay que vivirlo, y que no se puede contar, a punto de terminar, ya ha terminado, la primera parte de la prórroga, 2-1, a favor de Argentina, Argentina 2, Mario Kempes, ambos, Italia 1, la segunda parte, va a comenzar rápidamente, atención, Barcelona, Domingo Balmaña, opinión rápida, y de urgencia, pues un poco de suerte, por parte de Argentina, porque Holanda, francamente, estaba llevando muy bien los partidos, habilidad también, de Mario Kempes, en esa jugada, de sello personalísimo, no? Mucho, no hay para ninguna duda, que la acción final, de la jugada, ha sido de una gran habilidad, Asensi, Argentina 2, Holanda 1, y Mario Kempes, en el epicentro de la actualidad, si, si, ya sabemos todo, lo que es Mario Kempes, y aprovecha, el área, y cuando tiene una oportunidad, no la consigue, todo, y aquí lo está demostrando, que su oportunidad, ha estado por el área, que ha sido goles, además, muy bonitos, Flaco Carreñesa, mejor jugador del torneo, Mario Kempes, pienso que es un gran jugador, dentro del área, la jugada ha sido preciosa, y, por supuesto, es una de las grandes figuras, que va a jugar en el mundial, acaba de comenzar, la segunda parte, de la prórroga, Tadone, alimentos frescos, y naturales, yogur Tadone, el yogur de la gente, nada, en la emoción, del fútbol, en la emoción, de estos 15 minutos, que vamos a vivirlo, intentamente, Cacayolo, de su portería, largo, sobre el terreno, argentino, y el situado, está Brand, y entra con mucha fuerza, y hay una patada, tremenda, que llegó junto a Juan, y falta, al parecer, a favor, de Argentina, hay un, escarteo peligrosísimo, ahí estaba Brand, sin volver, en ningún momento, la cara, ahí estaba Mario Kempes, intentando pacificar, señor Leal, don Mario Kempes, un auténtico número uno, yo creo que el número uno, Mario Kempes no es, que siendo un jugador, porque ha venido una duda, en España lo ha demostrado, lo está demostrando en el mundial, pero no es el número uno, yo creo que, a Kempes, se lo ha esperado en Argentina, como, como un dios, se lo ha demostrado, y está demostrando, que está metiendo goles, que para eso, le han llevado, me supongo, pero, yo creo que es el número uno, ¿quién es el número uno, para Leal? No, no, yo no, no quiero decir, que haya mejores jugadores, pero hay bastantes jugadores, que en el mundial, por ejemplo, Caosio ha jugado, un fútbol fenomenal, sin embargo, no ha conseguido goles, entonces, él ha conseguido goles, y es lo que al final, es lo que cuenta. Llegaba hasta nuestros, receptores, el Uyuyuy de Paco Ortiz, en el disparo al poste, pero había señalado antes el árbitro, atención, anda forzando la máquina, René Van de Kerckhoff, y René, con mucha fuerza, y allí estaba, junto al Manocini, para quitarle un balón, con un poderío tremendo, enviándola con mucha fuerza, la pelota, en tanto que, y está, muy bien, estaba muy fuera de juego, creo que el árbitro lo había pitado ya, cuando corría, Luque Común desesperado. Luque Común desesperado, el portero holandés como otro, han podido chocar con mucha gravedad, pero, dos minutos, 13 para que esto acabe, 13 separa la Argentina del título mundial, y atención, por el momento, Mario Kempes, máximo goleador, con seis tantos, y un balón que no se quiere devolver, al fin, ya se devuelve, y estaban poniéndose muy nerviosos los holandeses, planear de manceras, y se va a lanzar esta falta señalada antes por el árbitro, es Krohn, el que se dirige hacia el balón, todos los jugadores holandeses de tiros en terreno argentino, se lanza la panza, desde acá en Zalantini, ahí está bien situado el centro de la saga, Willy, para despejar un balón con mucha fuerza, y lo recoge sin peligro, Piyol, Piyol, que no tiene evidentemente ninguna prisa para sacar, ninguna prisa, porque lógicamente los minutos tienen que correr, ahora una velocidad endiablada para la selección holandesa, está descuidando la saga, puede llegar incluso el tercer tanto argentino, porque hay presencia masiva de atacantes, ahí tienen a Bertoni jugando, Bertoni, junto a la rosa, hubo falta de la rosa, y el árbitro, y toda falta, que se va a sacar con mucha fuerza, está Danica, Recepri, Rene, Hacu y adelantado, se va a lanzar esta falta, Terreno, es Krohn el que lo hace, intenta saltar, Rene no lo consigue, el que da una patada, tremenda, es Turbier, pero el balón continúa el juego, ahora no, porque el árbitro sigue, pinta la falta a favor, el árbitro de Argentina, tiene un jugador intento del público, un balonazo a la rosa, ahora se tira, se arroja al suelo, efectivamente, creo que no le ha pasado absolutamente nada, lucha Nelken por levantarlo, digo que no le ha pasado nada, porque hemos visto, en un primerísimo plano, Paco Ortiz, en el monitor de televisión, como el balón mansamente, efectivamente, era arrojado contra el cuerpo, pero no le ha podido hacer absolutamente nada, protestan los pobres holandeses, mira el cronómetro con él, pero no vale, porque a la hora de la verdad, no vale escuchar absolutamente nada, ambiente increíble, fenomenal, con más banderas, con más cánticos, en las tribunas de un River, que creo que estarán a punto de venirse abajo, 11 minutos, 11 minutos, separan del final, y de la victoria argentina, así es que ustedes pueden imaginarse, como esto está, el balón que iba a Luque, y que no llega, que intenta recogerlo gallego, y que no puede, que hace falta, y que se pita esa falta, con esa falta, se propicia lógicamente, el enfado de los jugadores holandeses, porque se pierde mucho tiempo, va a sacar Willy esta falta, atención, todo el equipo holandés, muy dentro del terreno argentino, intentaba que no sea nadie, lleva a surgir, pero tira mal, porque dio con el tiro suelo, y el balón rebotado, viene hasta ver, con la victoria, de Willy falta, creo que todas las faltas, que se hagan a partir, de este momento, y la prórroga, favorecen claramente, al equipo que va ganando, es una pérdida de tiempo, y aunque luego se intentará, recuperar algo por el colegiado, nunca se va a hacer, lo que se ha perdido, porque, el cronómetro, parado, pero muy, muy, muy rara vez, Balmaña nos apuntaba, de los 46 minutos, 30 segundos, de la segunda parte, realmente el balón en juego, estuvo tan solo, tan solo, 29, creo que es un dato escalofriante, tiro de Kempes, fuerte, flojo, desde muy lejos, y balón de nuevo, para el equipo holandés, el equipo holandés, que juega por el centro, del territorio italiano, hay choque, tremendo, y dentro está, que el árbitro, que estaba muy cerca, de la jugada, ha vuelto, a pizar una vez más, y el público, se anima mucho, porque lógicamente, estas faltas, como tú bien comentabas, José María, favorece lógicamente a Argentina, se lanza el balón, sobre Joseban, corre Joseban, está prosiguido por Puntelier, Joseban, adelanta, se mete en el área, va a centrar, atención, y el balón, se pone por la parte de fuera, ante la salida de John Law, ha podido pasarle el balón, en bandeja, para Bertoni, que lo estaba esperando, ahí está la entrada de Joseban, con la pierna derecha, intenta, ha centrado con la izquierda, cuando ahí estaba Bertoni, totalmente solo, estaba intentando, explicarle al que no podía hacer otra cosa, el extremo derecha, en esa incursión, vamos a ver lo que hace ahora, Holanda, de momento nada, porque el que sigue atacando inicialmente, es Argentina, un balón que juega Luque, sale en arra, va a tirar, fuera, John Law con la punta de los dedos, ha sacado un balón, cuando ya prácticamente, se colaba en su red, en todo como una exalación, aprovechando el error, Luque, y prodigiosamente, el guardameta, John Law, salvo, una circunstancia peligrosísima, se ha sacado el corte, en córner, en corto, Mario Kemper, reteniendo, aguantando el balón, forzando efectivamente, un nuevo córner, siete minutos, un córner, que por su nieve, ha hecho frente a Kemper, Zanone, lo natural, de cada día, Zanone, el yogur, de la gente sana, y un córner, que se lanza, contra la onda, y que despeja a Willy, peligrosamente, entra con mucha fuerza, desde atrás, pasarela, también la roja, pero ninguno de los dos, consigue tocar la pelota, avanzadilla, rápida de Holanda, pero tan solo tiene, a uno, un par de hombres, al ataque, este ya está, Zurrier, que es el que lleva la pelota, y también, Frank, atención, a este jugador, con un cabezazo, por último, sin conseguir, a la de Receprig, despejando bien, la defensa argentina, en medio de un susto, y de un gran clamor, del público, que cada vez que se aproximan, a la portería de Piyol, prácticamente, se desencaja, últimos minutos, de la segunda parte, de este encuentro, en la prórroga, se juega, frente a la portería de Piyol, intenta cabezear, sin conseguirlo, Receprig, ha despejado bien, Galván, el balón llega a Purtulier, junto a la Rose, no puede la Rose, recoger la pelota, del que sí la va a recoger, en su ocasión, es Frank, junto a Willy, se la deja a Rubier, atención a Jurador, que tira desde muy lejos, fuera, Johan Nesken, tirando desde lejos, intentándolo todo, pero sin conseguir, ya prácticamente nada, siete minutos, siete minutos, para que se vence la prórroga, vence Argentina, por dos goles a uno, y ahí tienen a un nuevo jugador, en el suelo, es el capitán, Pasarela, parece que son problemas musculares, lo que motivan la presencia, del capitán, en el suelo, el árbitro dice, que tiene que incorporarse, rápidamente, Daniel Pasarela, ahí tienen a un compañero, intentando recuperar, a Pasarela, era gallego, Agonela dice, que balón en movimiento, y se va a poner, sacando de fuerza, Argentina, con fuerza, sobre Luque, que para con el pecho, formidable, intenta pasar sin conseguirlo, sobre Bertoni, cae Luque, falta, observamos como Luque, caído, no quiere levantarse, la entrada había sido, de Kroll, formidable, ahora ya sí, se recupera Luque, y la falta se va a usar, círculo central, pero ya dentro, del terreno holandés, observamos, hemos visto, Bertoni, en un primer plano, como Luque, mano sangre, el arismo, si se ha habido treta, en el jugador, provocándose la hemorragia, atención a Mario Kempes, atención a Kempes, está en radio, junto a Bertoni, gol, gol, gol de Bertoli Kempe Bertoli Luque un tiro en un interminable abrazo aquí está la jugada muy bien aguantando muy bien llevándola Mario Kempe busca la pared encuentra un contrario se la lleva con el pecho y termina concluye la jugada Bertoli Argentina 3 Holanda 1 se había comentado la posibilidad de la mano pero no ha existido mano creo que se ha llevado el balón con el pecho ahí está incluso Algonzaba la presidencia del estadio de River Plate con el presidente de la República en pie Fidela Argentina 3 Holanda 1 las lágrimas de Bertoli las lágrimas de Tarantini como ha visto para sentencia y el equipo holandés vamos a ver si saca o no saca porque hay claras por esta creo que ha sido totalmente válido el tercer tanto ¿no? sí ha sido una jugada perfecta ¿válido? sí, sí, válido ¿no ha visto nada irregular a Schensi en la consecución del tercer tanto? absoluta ha sido una jugada bonita se ha hecho la pared y este rebote ha sido un gol válido para Domingo Balmaña también correcto el gol sí, sí, sí totalmente válido además un gol marcado con mucha garra y con mucha habilidad también primero jugada por parte de Kempel creo que tiene no sé si coincidiremos ahora habrá algún tiempo para comentar rápidamente después del encuentro un gran mérito lo que ha hecho la selección argentina en el encuentro de hoy superando las plaquetas la disminución física y viniéndose arriba impresionantemente ahí tienen a Luque atención a Luque muy perseguido por troll la jugada había venido desde la zona de Galván y Luque había corrido muy impetuoso se punta el cuarto gol argentino con gran ilusión y ahí saca John Plo y va 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 observo que puede haber alguna dificultad en la cabina de la cadena C al fondo Vicente Marco Elérgico siéntese siéntese y supongo que será muy difícil querido Vicente sentar al respetable ¿no? un periodista argentino un visitado se levanta delante de mí no me deja ver ahí está Neschen firme ahí está Neschen quitando a Tarantini creo que tiene un golpe tremendo en la cara Johan Liske como menos presenta un claro aspecto en un pequeño en una pequeña imagen que hemos visto en un primerísimo plano vemos ahora a Johan Liske con Tarantini el capitán La Rosa Tarantini intentando pacificar a Johan Liske que creo que ha tenido un comportamiento exquisitamente deportivo a lo largo del encuentro 13 minutos emoción enorme el público puesto en pie y el balón se juega en el centro del torreno con oportunidad para Sáusema el balón es Bertoni Bertoni lanza sobre el hombro del público ya no está pendiente de lo que está ocurriendo en el terreno de juego y lo que está abrazándose y gritándose faltan ya exactamente un minuto y prácticamente Argentina es el campeón del mundo juega ahora Holanda es un hombro que lleva la pelota por el centro sobre el hombro intentaba lo que acaba de llenar en esta ocasión a Tarantini sigue el juego todavía y tira con fuerza el balón solo de Alcar que esteja de la defensa sobre la cabeza de Sáusema no toca Sáusema y desde atrás llega Kempers con fuerza y coque y otro y bloque la pelota Kempers con una fuerza tremenda entró muy bien Holanda prácticamente ya Merced de Argentina aguantando el balón Pato no pierde en un instante Argentina como si buscase sencillamente afanosamente el cuarto tanto cuando creo que he conseguido los dos propósitos ser campeón del mundo y colocar además a uno de sus hombres artillero matador como ellos dicen Kempers máximo goleador del mundial minutos 45 segundos atención ahora que pena que se pueda deslucir este final se ha arrojado extrañamente sorprendentemente Luque que tiene la cara como una auténtica máscara con sangre porque realmente aunque creo que le han hecho no una cara Antonia sino un pequeño golpe de Neske que ha perdido un poco los nervios esa mano efectivamente no se puede llevar el balón no era para arrojarse como se ha arrojado prácticamente muerto al suelo Luque Fouseman puso las manos y además se la quería llevar un minuto solo para que se cumplan los 15 de la segunda mitad un minuto solo pero este minuto que manera de vivirlo intensamente el público argentino no solo aquí en el estadio sino los 25 millones de argentinos vivirán la fiesta esta noche una fiesta que no tendremos más remedio de vivir porque va a ser un escándalo deportivo que no nos va a permitir ni mucho de no estar donde debíamos de estar después del esfuerzo de hoy en la cama juega Holanda último segundo despeja bien la defensa argentina sobre Gentes Gentes lleva adelantado Foseman juega Fionce Gentes recha con mucha fuerza y envía sobre Luque 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 envía Gentes sigue Gentes Luque que se lleva el balón con la mano y el árbitro que lo ve lo que no dice respeto a todas las opiniones de Eugenio pero me parece un auténtico número uno del mario con luz propia valiente con una fortaleza física tremenda con una habilidad delante del gol y lo tiene todo como todo despeja fuerte Garantini caen dos jugadores argentino y orante cuando intentan en este receptriz y a Linga está en el este jugador envía Geringa con fuerza con la canción de Bravo y adelantado sin partido fin del campeonato del mundo las tribunas ahí están señores va cortis adelante si puede señores de verdad que yo rogaría a nuestros compañeros de Madrid a ti José María García que cuanto antes serviremos con esta conexión porque no se puede imaginar lo que ahora mismo está sucediendo muchas gracias señores es que me están rodeando compañeros de la Argentina por favor dejaría que se pueda vincenio para España señores emoción grande aquí no tenemos más remedio que contar esta transmisión muchas gracias muchas gracias a todos por grabarnos seguido contadores lo más natural terminamos esta transmisión no podemos continuar adelante José María García adelante adelante gracias gracias Paco y me imagino lo que estará sucediendo ahora en los graderíos debemos de hacer una advertencia habitualmente la cadena SER ha ocupado en el estadio de River cabinas microfónicas cerradas hoy ante la demanda ante los puestos de comentaristas lógicamente han tenido que ocupar una posición como tantos otros compañeros del mundo entero en la tribuna y están lógicamente no al sol que más calienta pero sino al primer caballero animoso y todas estas cosas que llegue hasta la posición de los comentaristas ahí está Flaco Menotti tranquilo imposible ha vencido a todos se ha salido con la suya y ha hecho con la selección argentina una auténtica proeza este título del mundo están llorando los hombres ahí tienen a ese número 15 Holguín de la selección llorando como un niño en los brazos de ese altísimo y espigadísimo Flaco Menotti llora y llora Holguín banderas alegría y cánticos en la tribuna lo que para Argentina era un sueño se ha conseguido campeones del mundo del año 78 llega otro hombre a los brazos paternales del gigante Flaco Menotti el marcador electrónico señalando el título y ahí tienen señores como Pato Fillol en medio de la alegría de todos se retira compañeros que están llegando con sus micrófonos hasta un Flaco Menotti que lógicamente tiene que estar tan alegre y tan emocionado como los millones y millones de argentinos 25 millones festejan este campeonato del mundo este título increíble para la selección argentina primero Argentina segundo Holanda tercero Brasil cuarto Italia en las posiciones estelares vamos a intentar ahí está el luminoso con argentino argentina campeón se va a proceder ahora a la entrega de los trofeos máximo trofeo para la selección argentina que recibirá de manos del presidente de la FIFA Daniel Pasarela el campeón de la selección criolla vamos a intentar no parece que las comunicaciones están ya cortadas me dice Ángel Jiménez con el estadio del River y vamos a aprovechar con urgencia 10 y 36 minutos en España intentar que nuestros invitados de hoy den repaso final casi casi estadístico a lo que ha sido este encuentro postrero atención servicio de documentación Pedro Pablo Parrado se han señalado a lo largo de todo el encuentro ¿cuántas faltas? a lo largo de todo el encuentro se han señalado en total vamos a sumar 53 faltas en el tiempo reglamentario 90 minutos y 18 faltas en la prórroga de este partido en total han sido 71 faltas las que el árbitro señor Gonela ha tenido que pitar 71 faltas en los 120 minutos del encuentro repartidas de la siguiente forma tiempo reglamentario tiempo reglamentario 53 faltas en la prórroga 18 faltas faltas cometidas por el equipo holandés faltas cometidas por el equipo holandés 39 faltas en el tiempo reglamentario 12 en la prórroga en total han sido que nosotros sumemos aquí 51 faltas faltas cometidas por el equipo argentino 14 y 6 20 faltas 14 tiempo reglamentario 6 tiempo reglamentario 51 por 20 diferencia evidentemente Abismal sigue la alegría locura colectiva ya en el campo del River ahí tienen un espectador con la bandera con los colores argentinos va a ser muy difícil frenar va a ser muy difícil sujetar esta noche al pueblo argentino si ya nos tocó vivir padecer y sufrir esas fiestas hasta las 5 de la mañana cuando se ganaba un simple partido incluso como cuando se perdió frente a la selección italiana imagínense lo que va a ser hoy Buenos Aires y lo que van a tener que padecer y lo que van a tener hoy que sufrir nuestros compañeros en la capital bonaense prácticamente será imposible que puedan llegar a los estudios centrales de la cadena SER Domingo Palmaña Argentina justo campeón si francamente ha terminado muy fuerte el encuentro ha sido una sorpresa para mi la reacción argentina en la prórroga y sobre todo porque ha tenido a mi modo de ver en sus líneas el mejor jugador de este partido y uno de los mejores del campeonato sin Kempes este equipo argentino sería un equipo vulgar Kempes le ha dado señoría le ha dado un paco y le ha dado sobre todo facilidad goleadora coincidimos un auténtico number one ¿no? si por lo que está sucediendo en este campeonato lo que ha sucedido hasta ahora indudablemente si hay algunos números uno uno de ellos es Kempes las autoridades están situadas ya sobre las proximidades de la cancha de River presidente de la república ahí tenemos al presidente de la federación internacional de fútbol asociación Chao Avelan ahí está el trofeo que va a recibir el capitán de la selección argentina pasarela para mi ha sido una tremenda sorpresa señor Balmaña como Argentina ha podido sacar fuerzas de flaqueza en esos últimos 15 minutos indudablemente esto solamente suele suceder cuando se juega en casa una cosa estoy completamente seguro de que haberse jugado este partido en Holanda el resultado seguramente hubiera sido al revés ahora bien la fuerza que da este público y saber que francamente casi lo tenían a la mano el poder ganar el partido porque tampoco era difícil ganarle a Holanda esto les ha dado una fuerza moral la fuerza psicológica y francamente al final lo han aprovechado y han merecido la victoria obvio resultaría señalar o significar que cualquier pensamiento irregular sobre estimulación artificial de los contendientes puede resultar valdío la presencia amenazadora del control antidopi sí sí desde luego era uno de los factores que jugaba fuerte en este campeonato dije antes que todo estaba preparado antes de empezar el campeonato para que ganara Argentina el balón el control antidoping y sobre todo el factor ambiental ¿el control antidoping también preparado? preparado de antepano hombre ¿pero el control favorece a Argentina? no, no, no el control antidoping no ha favorecido a nadie al contrario ha desfavorecido a algún equipo europeo por la costumbre que crea el hábito bueno pues sí de tanto en tanto pues hay alguna ayudita y ha habido algún equipo europeo que se ha resentido de esto volveremos rápidamente a Barcelona don Domingo atención Alicante Asensi justicia y justeza en el triunfo argentino para mí sí o sea ha tenido un bancho Argentina durante la segunda parte o sea que Holanda ha jugado mucho mejor que podría haber ganado el partido en el último tiro de resimplinar palo pero en la prórroga Argentina ha sacado fuerza de planqueta que me ha impresionado y se ha merecido este triunfo impresión de Asensi por el juego a argentino impresionado también Carriñosa por lo que ha sucedido sobre todo en la prórroga bueno como he dicho antes yo creo que Argentina se tenía que jugar toda una carta porque un segundo partido sería pero hubiera sido perjudicial para ellos ¿qué le pasó a Holanda? yo creo que se ha equivocado porque lo más normal es que hubiera esperado a jugar un poco al contraataque y sobre todo a que no les hubiera metido ningún gol porque al segundo partido los hubiera favorecido ¿les hubiese favorecido por el poder de recuperación? por supuesto por eso digo que se ha equivocado además se han jugado siempre por arriba y entonces pienso que podían haber jugado sobre todo por la parte de Rembrandt ya que esto ha estado muy muy apagado toda la tarde por ahí podría haber venido el peligro pero precisamente por arriba precisamente jugando por arriba es por donde llegó el empate si por eso digo que pienso que que si hubieran jugado un poquito atrás y no se hubieran ido todos alocadamente entonces esperando a ver cómo venía se lo digo que pienso que el segundo partido se hubiera beneficiado ¿dónde estuvo la clave señor Leal del Junto Argentino? al margen de misas gravas quizá al margen del señor De Negro yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que han dicho mis compañeros yo creo que Argentina ha hecho un esfuerzo fenomenal creo que se ha merecido quedar campeón del mundo pero yo creo que Holanda en el mismo tiempo ha mandado demasiados balones arriba aunque tú hayas dicho que el gol lo consiguió con un balón arriba fue un balón arriba pero fue una jugada en profundidad y un centro pasado no es igual hacer una jugada hasta el fondo de la raya y tirar un centro al otro lado de la portería que tirar centro desde el centro del campo o sea eso es totalmente diferente ¿cómo ha podido sacar fuerzas de flaqueza una argentina que parecía entregada sobre Holanda que su fuerte eran las segundas partes ahí es donde ha hundido y donde ha dinamitado en este campeonato el mundo a sus rivales? bueno tienes que tener en cuenta que Holanda ha encajado el gol el 2 a 1 cuando más o menos estaba jugando bien estaba mandando en el partido ha sido un gol que psicológicamente les ha venido muy mal además ha sido justo casi al final de la primera prórroga entonces son un equipo muy difícil que se haga Pascual Berlubelda Radio Alicante ¿coincides con las opiniones que ha sido emitidas sobre la justicia y el triunfo argentino? sí naturalmente el triunfo argentino ha sido merecido Argentina lo tenía todo en su mano en su mesa para haber que ha parado el triunfo ha sido así y la reacción hacia el final ha sido sensacional ahí ha rubricado pues estimulado por ese público y ojalá ojalá que como está esta línea que estamos viendo en los últimos mundiales el organizador o el equipo que está en tu terreno pues saborea las mieles del triunfo a ver si nos toca a nosotros ya sé por dónde vas y por ese año 82 para Manolo Bernardo es también opinión unánime en la justicia criolla atención Radio Barcelona Manolo Bernardo sí, se me escucha ahora sí digo que no hay más remedio que rendirse a la evidencia y Argentina si no por juego por ganas, fuerza y apoyo ha merecido vencer a Holanda en la final sobre todo teniendo en cuenta que Holanda se ha equivocado en la prórroga y los errores hay que pagarlos evidentemente los errores se pagan vayamos con las puntuaciones con la urgencia propia al caso señor Balmaña de 0 a 10 Argentina 8 Holanda 8 Gonela un 2 un 2 sí Manolo Bernardo Argentina Argentina yo le daría un 8 también Holanda Holanda quizá un 8 también estoy de acuerdo con Balmaña y don Gonela para los árbitros estoy acostumbrado a calificarlos de 0 a 3 y le daría un 0 un 0 también de 0 a 10 no, no de 0 a 3 y de 0 a 10 es lo mismo el 0 siempre es nada modificable atención Alicante Asensi Argentina yo le daría un 8 un 8 ha marcado la pauta el jefe no, no, es un creo que no no ha jugado para el sobresaliente pero sí notaba Holanda yo le pondría un 7 porque ha fallado la prueba el árbitro no ha ido echando una prueba de Dios justo 5 señor la pauta está con ese 8 para la Argentina merecido porque sin ser sobresaliente pues a Holanda le colocaría más por lo menos le colocaría yo menos se podía esperar mucho más le colocaría un 5 y en cuanto al arbitraje había que evitar esta final yo quisiera ver comparar con otros árbitros estas mismas circunstancias en este mismo ambiente para mí no ha estado tan mal y muchas faltas de que aquí se comentaban estábamos todos de acuerdo de que era un falta lo que pasa es que concurrían que era siempre para el mismo sitio las cometían muchas veces los más veces entonces el árbitro pues un 2 pobrecillo un 2 pobrecillo don Julio Carriñosa para mí Argentina un 6 Carriñosa para Argentina un 6 un 6 para Argentina y para Holanda un 5 Holanda 5 y el árbitro un 2 un 2 don Eugenio yo casi estoy de acuerdo con Carriñosa yo creo que Argentina digamos en juego fatal en ganas de ganar ha querido ganar y lo ha conseguido luego Holanda no ha ganado no se le puede dar notable y el árbitro yo creo que es un suspenso suspenso opinión generalizada Argentina notable alto para unos aprobado para vosotros Holanda se equivocó perdió la buena nota al final y el árbitro sin salvación posible ahí tienen a la selección Argentina en la lluvia inmensa increíble de papeles que salta a la cancha para recibir el trofeo y para recibir ese oro macizo ese balón que tiene ante sí Videla y el presidente de la FIFA Avelance Daniel Pasarela capitán de la selección argentina detrás del Pato Fillol inmediatamente viene Luque la totalidad de los hombres ahí tienen a la rosa levantando la mano los jugadores van subiendo Bertonio Torre el tercer gol Ardiles y la rosa titular y suplente suplente y titular más hombres de la selección argentina Tarantini y ahí está Mario Alberto todos los hombres formados con respeto con mimo delante de ese improvisadísimo palo